Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato me lo aveá y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato todo 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 lo que es mío La guerra tienes que ganar, al caer volverte a levantar ¿Cuál soldado valiente la victoria él te dará? Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo, pelearás seguro En fe, avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar verás el mar dividirse Los muros caer, los yugos pudrirse Al orar verás que Dios va contigo Él será refugio, tu fuerza y abrigo Al orar tu fe podrás resgaurarse Enfermo sanar, heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, se rompen cadenas Cuando oras, todo yugo se quiebra Debes orar, vive con fe Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, tu victoria tendrás Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras Con la espada en las manos Me pondré en pie de guerra Derribaré montañas Y caerán fortalezas Con la espada en las manos Y con Jesús al frente Caerá el principado Y huirán las huestes No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí No importa cual sea su rango Se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediosidad Te digo yo sal fuera Sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Me pongo la armadura Y el escudo de fe Revestida de Cristo Pelearé y venceré No importa cual sea su rango se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cual sea su rango se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad Te digo yo sal fuera A toda mediocridad Te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera A toda la iniquidad le digo yo Fuera, 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 toda falta de perdón Fuera, fuera, a la envidia y a toda murmuración Fuera, hecho, fuera, toda manipulación Fuera, fuera, espíritu de confusión Te digo yo Fuera, en el nombre de Jesús te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera Salud fuera, fuera, fuera Salud fuera, fuera, fuera Salud fuera, fuera, fuera Salud fuera Salud fuera, 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 fuera No es confiar, derrumbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo esto es mantener la fe Porque sobre el arroz que le ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso es confiar El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerca A donde está mi habitación Si estás siendo procesado Debe estar dentro yo Te estoy pasando por el fuego Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerca El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te acerca El proceso es que te acerca Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerca ¿A donde está mi habitación? ¿A donde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme gloria En el desierto es que te acerca En el desierto es que hayan mío, columna de nube y columna de tu amor En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia, que viene tu restauración El proceso es que te anuncia, que tu desierto terminó El proceso es que te acerca, a dónde está mi habitación Si estás siendo procesado, debe estar de tu odio Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí Anulo el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Sueltó la palabra y profetizó que este pueblo vivirá La boca de Dios está puesta en mi boca Cuando sueltó la palabra Las murallas son rotas Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los pesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los pesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto Generacional Ordeno a los principados Que desalojen Esta ciudad Rompo cualquier juramento Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los pesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los pesos secos Anulo Toda hechizaría Anulo Toda idolatría Toda maldición Te reprendo Te reprendo Que yo fuera En el nombre de Jesús Anulo Toda pobreza Anulo Toda enfermedad Toda maldición Te reprendo Que yo fuera En el nombre de Jesús Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los pesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Anulo todo Toda maldición de respeto que yo fuera en el nombre de Jesús. Vivía, envuelta en la soledad, porque no tenía identidad. Fui engañada por ti y todas tus mentiras. Fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, tengo eres de asegurar. El tiempo me hizo reflexionar, en Cristo yo tenía autoridad. Fui adoptada por él y me hizo su hija. Me puso nombre, me vistió y por él soy redimida. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, a mi Dios me puso nombre. Nunca olvides a que Dios te llamó ¿De dónde te sacó y qué te prometió? Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar a las naciones, a alcanzar A declarar palabra de fe y al cautivo proclamar Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan Y hablarle a la peña y que toque el agua Y declarar que así sucederá Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar a las naciones, a alcanzar A declarar palabra de fe y al cautivo proclamar Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan Hablarle a hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Tiempo de levantar los muros caídos Tiempo de conquistar aquello que has perdido Tiempo de mirarte como Dios te ve Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan Y hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan Y hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Jesús se verá Música Tu propósito en mi vida es bendecirme Tu propósito es entregarme las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad en mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Que ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Música Su propósito es llevarte a las alturas Música Su propósito es llevarte a otro nivel Música Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Música Ese ha sido su propósito en tu vida Música Declaro que tu familia es bendecida Música Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Música Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Música Ese ha sido su propósito en tu vida Música Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Música Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Música Declaro por tu palabra que los muros caen Música Declaro por tu palabra que el cielo se abre Música Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Música Música Declaro cielos abiertos lluvia de bendición Que el yugo se pudra a causa de la unción Música Dios te dará las naciones y todas estas promesas Música Declaro por tu vida que el cielo se cubra Música Declaro por tu palabra que los muros caen Música Recordarái de bendición Declaro por tu madre que el cielo se abre Música Que todo ojo pueda ver Música Declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, está el poder. Déjame sentir tu gracia sobre mí, borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre, redentora, sacia mi corazón, que sediento está de ti. Y en mi cabeza con aceite, oh Dios, que tu Espíritu Santo pose sobre mí. Restaura mi corazón, que sediento está de ti y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido al farero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido a Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Úsame a tu manera, oh Señor. Que me cubra tu gracia, que tu gracia, que tu gracia no se aparte, nunca de mí. Envuélveme con el fuego, de tu Espíritu, que para siempre quiero estar, atada a ti. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido al farero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido a Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Cúbreme con tu manto, envuélveme en tu fuego. Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, cúbreme con tu poder. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido a Dios del cielo, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego, de rodillas te pido al farero, al farero, al farero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu madre. Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota La amargura y la derrota De mi casa sale corriendo Cuando empiezo a profetizar Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedor a Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer rara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Tú, has sido mi refugio Tú, mi ayuda y fortaleza Tú, mi vida y sustento Tú, sí, tú Tú, mi agua en el desierto Tú, mi fuerza y alimento Tú, la luz que me ilumina Tú, en cada etapa de mi vida Has estado ahí, cuando todo era nuevo, cuando era triste Has cumplido la promesa de estar conmigo, esta canción ya no basta para lo que digo No, hombre, sobre todo, no, hombre Toda rodilla ante ti se pone Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza porque eres tú quien me sustenta Poderos incomparables Y todas las naciones hoy te canten Y toda el agua confiese que en ti está la vida y que curas las heridas Tú, tú Tú, has sido mi refugio Tú, mi ayuda y fortaleza Tú, mi vida y sustento Tú, sí, tú Tú, mi agua en el desierto Tú, mi fuerza y alimento Tú, la luz que me ilumina Tú En cada etapa de mi vida has estado ahí Cuando todo era tiempo, cuando era triste Has cumplido la promesa de estar conmigo Esta canción ya no basta para lo que digo No, hombre, sobre todo, no, hombre Toda rodilla ante ti se pone Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza Porque eres tú quien me sustenta Poderos incomparables Y todas las naciones hoy te canten Y toda el agua confiese que en ti está la vida Y que curas las heridas Solo tú Jesús Nombre, sobre todo, no, hombre Toda rodilla ante ti se pone Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza Porque eres tú quien me sustenta Poderos incomparables Y todas las naciones hoy te canten Y toda el agua confiese que en ti está la vida Y que curas las heridas Poderosas Poderosas Jesús 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 Y todo Jesús Devolviéndome la vida Curando mis heridas Jesús 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 Música Música Comenzó el combate, una guerra se desata en los aires Contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida Que suelten a mi familia, hoy me paro yo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra En defensa de lo que Dios ya me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Haciendo vallado, luchando bien fuerte Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra No importa quien me haga frente, no, no, no Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento Intentando solo intimidar mi corazón no lo creo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que suelten a mi familia Hoy me paro yo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra En defensa de lo que Dios ya me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Haciendo vallado, luchando bien fuerte Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra No importa quien me haga frente, no, no, no Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy con nada de lo mío tú te quedarás Hoy yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quien me haga frente, no, no, no Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy No, no, no te quedas con nada Yo ordeno que lo sueltes No, no, no te quedas con nada No, no, no te quedas con nada No, no, no te quedas con nada Suéltalo, suéltalo No, no, no te quedas con nada Como una guerrera que intercede Como una guerrera que intercede Como una guerrera que intercede Esa obra Pohta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu corazón y todo tu ser Sé muy bien que me amas Y yo te amo también Sé que has querido ser real Pero Satan te ha hecho caer Yo soy quien guarda tu alma Soy quien cura tu herida Yo soy quien guarda tu entrada Soy quien vela tu salida Clama si Satan quiere engañarte Ora si el mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Clama si Satan quiere engañarte Ora si el mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Cuando estuviste enfermo A tu lado estaba yo Cuando tus amigos te dejaron Fui tu consolador Cuando tus padres te echaron Fui yo, fui yo Fui yo quien te recogí Y ahora no comprendo Porque te alejas Porque te alejas de mí Clama si Satan quiere engañarte Si Satan quiere engañarte Ora si el mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Solo, solo clamas Y te enseñaré Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas O sea, 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 si clamas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ansia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, la fe que tuvo ahora. Esta es mi fe, poder que haya mujer que se atreve a tocar. Esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. La fe es la fe, la fe que tuvo ahora. Esta es mi fe, poder que haya mujer que se atreve a tocar. Esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe. Esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Se muerden las montañas y tú tienes fe. Si declaras con tu boca algo va a suceder. La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuese. Y con abrir tu boca empieza a suceder La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo estar y poseer Esta es mi fe, la fe que tú habrás Esta es mi fe, por aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe, la fe de vera, ver de lo invisible Ver que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe, la fe que tú habrás Esta es mi fe, por aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe, la fe guerrera, ver de lo invisible Ver que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Voy a pararme en la brecha Como una guardiana del muro Y el enemigo No podré entrar No podré entrar, ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová, 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 Varón de Guerra Y cuando peleo a su lado Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo bañado Y marcaré mi territorio En el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová, Givor, Varón de Guerra Y cuando conmigo va al frente Nada me detendrá Nada me vencerá Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo bañado Marcando mi tierra Me paro en la brecha Como una guerrera Haciendo bañado Marcando los límites El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá encarar mi territorio El enemigo no podrá encarar mi territorio Me paro en la brecha Me paro en la brecha Como una guerrera Lo quito Haciendo bañado Haciendo bañado Me paro en la brecha Marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Tu voz Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca Es como blanca lana Que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me ablanda Y si estoy herida sano Cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Te escondes para hablar Que solo al escucharte tengo que mostrarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y darte toda mi alma tengo que decir Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana Que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Todo el alma se me ablanda Y si estoy herida sano Cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Te escondes para hablar Que solo al escucharte tengo que mostrarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Y darte toda gloria porque eres más grande Que solo al escucharte tengo que mostrarme Y darte toda gloria porque eres más grande Amarme siempre Señor Que solo al escucharte tengo que mostrarme Que solo al escucharte tengo que mostrarme Que tengo que mostrarme ante ti Y darte toda gloria porque eres más grande Que no te puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tu voz Me basta para calmar el dolor Tu voz Y tu voz Tú y tu voz No te puedo imaginar No te puedo imaginar Yo te puedo imaginar Y tú No te puedo imaginar No te puedo imaginar Anuló el decreto Que fue lanzado Sobre esta ciudad Sueltó la palabra Y profetizó Que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los besos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los besos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier juramento Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los besos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los besos secos Anuló toda hechizaría Anuló toda idolatría Anuló toda maldición De refriendo se ha hecho fuera En el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda enfermedad Anuló toda maldición De refriendo se ha hecho fuera En el nombre de Jesús Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los besos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizó vida para este pueblo Que cobre en vida los besos secos Anuló toda hechizaría Anuló toda idolatría Anuló toda maldición De refriendo se ha hecho fuera En el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda enfermedad Anuló toda maldición De refriendo se ha hecho fuera En el nombre de Jesús Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Soy del ejército celestial El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo de batalla En el cielo soy reconocida En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el cielo soy reconocida En el cielo soy reconocida Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí Dios seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy provocando Que en mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí Dios seré bendecida Porque es así que no sé con mi familia Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo esto es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temer saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Te amo, te quiero Y no importa lo que digan yo Te amo, te quiero De tu amor yo soy cautiva Yo te amo, te quiero Y si el precio de tenerte Es exponerme a la muerte Yo mi vida completita Toda, toda te la doy Tu amor es un perfume que se guarda En el corazón y en el alma Es fragancia que se plasma en mi ser Tu amor es hilo con remedio Bálsamo que es mi herida Va cayendo desde el cielo en mi interior Hoy mi suerte es tenerte Conmigo quédate siempre No te vayas de mi lado Pues podría enloquecer Te amo, te quiero Y no importa lo que digan yo Te amo, te quiero De tu amor yo soy cautiva Yo te amo, te quiero Y si el precio de tenerte Es exponerme a la muerte Yo mi vida completita Toda, toda te la doy Quebrando toda lógica y esquemas Te intentaste en mis venas Me diste una doble dosis de tu amor Tú eres una caja de bandora Aroma que me enamora Voy a amarte más allá de la razón Hoy mi suerte es tenerte Conmigo quédate siempre No te vayas de mi lado Pues podría enloquecer Te amo, te quiero Y no importa lo que digan yo Te amo, te quiero De tu amor yo soy cautiva Yo te amo, te quiero Y si el precio de tenerte Es exponerme a la muerte Yo mi vida completita Toda, toda te la doy Ay mi Dios No me dejes sin tu voz Soy adicta a tu amor Que me roce el corazón Te amo Tú la paz de mi vida La luz que me guía No tengo otro camino No, no No tengo vida sin ti Te quiero Yo te quiero Sin ti yo Ya me muero Te amo, te quiero Y no importa lo que digan yo Te amo, te quiero De tu amor yo soy cautiva Yo te amo, te quiero Y si el precio de tenerte Es exponerme a la muerte Yo mi vida completita Toda, toda te la doy Te amo, te quiero Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las vinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Cuando oras Cuando oras La guerra Tienes que ganar Al caer Volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria Él te dará Revestido de la unción Cruzarás Cruzarás Linderos de dolor Con Cristo como escudo Pelearás Seguro En fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Cuando oras Las vinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Al orar Verás El mar Dividirse Los muros Caer Los yugos Pudirse Al orar Verás Que Dios Va contigo Él será Refugio Tu fuerza Y abrigo Al orar Tu fe Podrás Rescaurarse Enfermos Sanar Heridas Curarse La maldad De este mundo Lo menguará Solo debes orar Sin cesar Cuando oras Las vinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Se rompen cadenas Cuando oras Todo yugo se quiebra Debes orar Debes orar Vive con fe Cuando oras Las vinieblas se van Cuando oras Tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Quiero yo cada día Acercarme más Acercarme más A ti Quiero que seas El dueño De mi ser Depender plenamente De ti Quiero que tu amor Me inunde Me inunde Y recorra Todo mi interior Es que yo Quiero tener Un corazón Agravable A ti Un corazón 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 Atravable A ti Corazón Corazón Que suspire Por ti Un corazón Corazón Que haga tu Voluntad Corazón Corazón Que respire Por ti Contigo se van Las penas A tu lado No siento temor A tu lado Siento seguridad Y por eso Ya no temeré Sacaré de mi vida Todo lo que me pueda dañar Es que solo quiero tener Un corazón que te ame Un corazón que te agrade Corazón, corazón agradable a ti Corazón, corazón que suspire por ti Un corazón, corazón que haga tu voluntad Corazón, corazón que respire por ti Por ti, por ti Por ti Un corazón Corazón, corazón que suspire por ti Corazón, corazón que haga tu voluntad Corazón, corazón que respire por ti Corazón, corazón que respire por ti Corazón, corazón que haga tu voluntad Corazón, corazón que respire por ti Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Tú has sido mi refugio, tú Mi ayuda y fortaleza, tú Mi vida y sustento, tú Sí, tú Tú Mi agua en el desierto, tú Mi fuerza y alimento, tú La luz que me ilumina, tú En cada etapa de mi vida has estado ahí Cuando todo era negro, cuando era gris Has cumplido la promesa de estar conmigo Esta canción ya no basta para lo que digo Nombre sobre todo nombre Toda rodilla ante ti se gole Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza Porque eres tú quien me sustenta Poderos incomparables Y todas las naciones hoy te canten Y toda lengua confiese que en ti está la vida Y que curas las heridas Tú 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 Has sido mi refugio, tú Mi ayuda y fortaleza, tú Mi vida y sustento, tú Sí, tú Tú Mi agua en el desierto tú, mi fuerza y alimento tú, la luz que me ilumina tú En cada etapa de mi vida has estado ahí, cuando todo era bien o cuando era gris Has cumplido la promesa de estar conmigo, esta canción ya no basta para lo que dijo No andes sobre todo nombre, toda rodilla ante ti se doble Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza porque eres tú quien me sustenta Poderoso e incomparable y todas las naciones hoy te canten Y toda la lua confiesa que en ti está la vida y que curas las heridas Son tú Nombre sobre todo nombre Toda rodilla ante ti se doble Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza porque eres tú quien me sustenta Poderoso e incomparable y todas las naciones hoy te canten Y toda lengua confiesa que en ti está la vida y que curas las heridas Poderoso Jesús 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 Devolviéndome la vida Jesús 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 No me apartarán de ti Aunque digan o hablen de mí Que a causa de tu amor desquiciada estoy Nunca podré dividir Tu espíritu adherido a mí O el poder de tu gloria Lloviendo sobre mí Conmigo has sido fiel Jamás renunciaré a tu amor No me importa que me hieran Sobreviviré Aunque me arrastren con cadenas Sobreviviré Aun si fuera clavada la cruz Así como Jesús Yo sé que sobreviviré No me importa que me hieran Sobreviviré Aunque me arrastren con cadenas Sobreviviré Si tuviera que escoger Entre la muerte o vivir La muerte escogería Pues morir en ti es vida Conmigo has sido fiel Jamás renunciaré Jamás renunciaré a tu amor No me importa que me hieran Sobreviviré Aunque me arrastren con cadenas Aunque me arrastren con cadenas Sobreviviré Jamás renunciaré Jamás renunciaré a tu amor Sobreviviré Yo sé que sobreviviré Yo sé que sobreviviré Aunque me arrastren con cadenas Aun si fuera clavada la cruz Así como Jesús Yo sé que sobreviviré El sonido de tu voz La tempestad calmo El latido de tu corazón Al enfermo sano Tu brazo fuerte y tu poder Libro al pueblo de Israel Nada que no puedas hacer Tan solo tengo que creer Señor Un toque sincero Oh Dios Mueve montañas Si viene del corazón Ya no tienes que llorar Tan solo confiar Dale tu debilidad Y él te fortalecerá Su espíritu te sostendrá Y su poder descenderá Y hoy su gloria podrás ver Tan solo tienes Que creer Un toque de fe Señor Un toque sincero Oh Dios Mueve montañas Si viene del corazón Si viene del corazón Señor Mueve montañas Si viene del corazón Del corazón Del corazón No quédate No quédate Solo un toque No quédate Cambiará tu corazón No quédate Ya no dudes más No quédate Es tu guardador Es tu protector No quédate Él y solo él No quédate Dijo clama a mí Yo te responderé No quédate La montaña No quédate No quédate No quédate Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Ten fe Solo algo de fe No quédate Ten fe 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 ز Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.